Amanezco temprano contando los pecados que voy a cometer desde que pongo que fuera del lecho Pues si no me levanto temprano, alguno va a querer exocizarme Pero donde se ha visto semejante pereza en una mujer Al que madruga Diosito lo ayuda de que usted sabe Y yo me pregunto, ¿qué hay de la mujer? 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 A la que madruga Diosito la traga, la deja pasar pero ya se sabe ¿Qué no sabe cuesta? Una banana ¿Qué no sabe cuesta? Noches de clase ¿Qué no sabe cuesta? Una corrana Voy a la cocina y me entra la culpa Caliento la leche en el antiguo Mala madre, siento en mi oído la frase La sienta a tu hija y encima le pones Mátele delante, pa' que le entregué Una leche llena de química insana Cereal de mon santo, ¿qué quieres? Mi vida Que me vaya al campo y ordeñe la vaca Y recoja el tomate para la tosta De harina de chía porque es lo más guay Mi santo espabila Que se me hace tarde para ir al trabajo en mi nave espacial Que no piña las cosas, que no contamina Porque se alimenta de santa paciencia Y gotas de suor de mi Al que madruga Diosito la vida debe usted saber Y yo me pregunto ¿Qué hay de la mujer? ¿Qué hay de la mujer? ¿Qué hay de la mujer? Para que madruga Diosito la traga Le quita el estigma de la insensatez Le da dos nalgadas, la escoba y andando Trabaje, produzca y decide un placer Los hijos, las letas, la moda, el infrante Decrecen las torsas, se pasa el arroz Se te ven los pelos de bruja el plumero Cuídate la boca, te crece el trasero La mano te ahoga, tu cuello o guante Llevo en mi expediente una mancha de sangre Todo de tenista de tanto limpiar Tengo en el gemelo un tatuaje de puta, puta motorista Y solo fuiré Y solo fuiré ¿Qué hay de la mujer? Yo solo fuiré Y al final de la mujer, solo duro y reto, que hay de la mujer, que hay de la mujer. Y al final, me vendieron la moto, pero yo la pagué. Muchísimas gracias.